Muy buenas noches, Javier. Empezamos contigo, Fran. ¿Qué te parece esta izquierda española que tenemos, que parece anclada en esa constante añoranza de lo que fue la Unión Soviética? Bueno, es que tenemos una izquierda, y sobre todo una extrema izquierda, que hacen lo que son, la negación más absoluta a cualquier tipo de inteligencia. Son amebas andantes que lo único que saben hacer es vivir del presupuesto público y que han perdido toda ideología, han perdido toda moral y se les ha caído todo su aquel. Es decir, antes defendían la Unión Soviética, los soviets y nosotros todos, porque han visto que es un sistema que no funciona, se fueron y se giraron las manos de esos dictadores y de esos sátrapas, como podía ser Fidel Castro en Cuba o lo que fue en Venezuela, y se ha demostrado que es un absoluto error, porque son pueblos empobrecidos, donde la gente lo pasa mal y tiene mucha hambre, y claro, luego se echaron en manos de aquello como la defensa de la mujer, que llegan a unos puntos tan estúpidos que hasta las propias mujeres se avergüenzan de que alguien les defienda de esa manera, y el ecologismo, entonces ven que el ecologismo, donde antes decían Diego, Diego y Son Diego, hasta allá las centrales nucleares son verdes, la energía nuclear es verde, entonces no queda espacio ideológico para una izquierda que está absolutamente perdida. Don Fernando, ¿qué opinión le merece? A ver...